Hoy me siento como un animal, estoy ardiendo, estoy hambriento ¿Qué más da si morimos esta noche? No voy a parar, mejor llevar de más Llevo siete días que no puedo dormir, corre por mis venas, demasiado es fiel No voy a parar, mejor llevar de más Llamar tu camello, necesito acción Hoy me siento como un animal, estoy ardiendo, estoy hambriento Hoy te busco en cualquier lugar, estoy ardiendo, estoy ardiendo ¿Qué más da sin ti del camino a casa? No voy a volver, mejor desaparecer Llevo siete meses que no puedo dormir, una limusina blanca viene a por mí No voy a parar, mejor llevar de más Llamar tu camello, quiero velocidad Hoy me siento como un animal, estoy ardiendo, estoy hambriento Hoy te busco en cualquier lugar, estoy hambriento, estoy ardiendo Llevo siete meses que no puedo dormir, estoy ardiendo, estoy hambriento Llevo siete meses que no puedo dormir, estoy ardiendo, estoy hambriento Llevo siete meses que no puedo dormir, una limusina blanca viene a por mí Hoy me siento como un animal, estoy ardiendo, estoy hambriento Llevo siete meses que no puedo dormir, estoy esperando, estoy saliendo Gracias por ver el video.